¿Te gustaría tener pestañas más largas y más abundantes? Lo puedes lograr con el trío de pestañas de Younique. Primero vas a aplicar el suero para crecimiento de pestañas en la mañana y en la noche. Después vas a aplicar tu primer de pestañas desde la raíz hasta la punta para acondicionarlas y eso también te va a ayudar a darle un efecto de más longitud y más volumen a tus pestañas. Después vas a aplicar el Rimmel Epic a prueba de agua de Younique y lo vas a aplicar también desde la raíz hasta la punta cubriendo todo donde pusiste el primer y que no se te olviden poner tu Rimmel en tus pestañas inferiores. Esto te va a ayudar a que tu ojo se te vea más abierto y más grande. Y listo, pestañas espectaculares con nuestro trío de pestañas de Younique. Simplemente se te ven guau.